¡Suscríbete! Ay, señoras y señores, no, pero yo sí tengo que ser honesta, y la verdad es que para mí el amor o las llamas entre ellos nunca se acabaron por completo, compartieron muchísimo un reality alejados de sus países, el público los quiere juntos, hay una ilusión total alrededor de ellos, no, y me encantaría que regresen. Lo que yo sí sé es que Andreina Bravo está en el mejor momento de su carrera y muchos chicos quieren estar con ella, ahora, ¿qué nos tendrá que contar Miguel Melfi? Porque si ya pasó el tiempo o quizás todavía esas cenizas quieren revivir, en minutos, no se lo pierdan. El público querrá, los amigos querrán, la gente que los conoce y los rodea querrán, pero al final del camino los que deciden esa responsabilidad de volver o no volver recae nada más en Andreina y en Miguel. Pues cosas reales que me quedaron del poder del amor a Andreina, Andreina Forever, yo amo a Andreina la verdad, es mi hermana que nunca tuve. Dice la palabra de Dios en Salmo 27. Yo ve mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yo ve la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y angustiadores y... Regreso. Cuando el fin de semana estuvieron en la playa. Sí, estuvimos en la playa. Hasta tú le manejas el carro a Andreina ahora. Digo, hay bastante cariño, como te dije, siento que en el pasado tal vez habíamos tenido momentos donde habíamos tenido roces y este tipo de cosas o momentos incómodos, pero... ¿Quién buscó a quién? Siento que hoy en día pasamos la página y creo que no fue que alguien buscó a alguien, fue como que tuvimos la oportunidad de tener ese reencuentro y creo que supimos mantener con madurez el momento, dejar el pasado atrás, todas las cosas negativas atrás y creo que ahorita... Me siento muy feliz, y te lo digo, no me va a pena decirlo, me voy muy feliz de Ecuador, de saber que tal vez pude ya solucionar ciertas cosas que teníamos nosotros incómodas y yo estoy feliz por eso, yo me llevo eso, lo positivo. Ella te va a ir a despedir hoy, ¿qué te vas? Ya se dio la despedida. ¿Va a seguir la comunicación con Andreina? Comunicación y conversación hay simplemente, como te digo, no es nada ahorita como para alarmarse, nos estamos llevando bien, tuvimos la oportunidad de arreglar las cosas. Ella sabe que yo la quiero mucho, tuve muy bonitos recuerdos con ella durante todo el tiempo que tuve en Turquía, me enseñó mucho, aprendí mucho de ella, aprendió mucho de mí, compartimos muchas cosas y creo que esos son los recuerdos que uno se tiene que llevarnos, los recuerdos lindos. Andreina es importante en tu vida. Claro que sí, es importante, y tiene muchos recuerdos y experiencias conmigo muy bonitas que en realidad no se pueden olvidar nunca. No, 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 no. El que nada debe, nada teme. Así es. Hola, Andreina. Primero la pregunta clave. Feliz inicio de semana. Los regalos y los peluches que le han traído aquí, ¿seguro son de su fan? ¿Qué, qué, cómo? Perdón. Si los regalos, los peluches, todo lo que le enviaron el día viernes, ¿eran sus fans? Por supuesto. ¿Dónde estaba el día sábado? ¿Oh? Estaba en rumbo a la playa. Ya, ¿con quién? Sí, fui a disfrutar un ratito, creo que me lo merezco ir un ratito a disfrutar. Tomar el sol. Un detox. ¿Fue con su medicina? En realidad fue a visitar a una de mis mejores amigas que había llegado. No, 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 no es la respuesta que espero. Obviamente no tuve el tiempo de ir al aeropuerto y obviamente quería disfrutar con ella, reír, pasarla chévere. ¿Cómo se debe? ¿Fue su medicina, Felipe? ¿Yo? Ahora sí responda, Andreina, que se sepa todo. A ver, voy a contarlo todo. Mi medicina está en el corazón de cada de esas personas que están allá atrás. Y sí, yo estuve en la playa, yo no tengo que esconder nada. Estuve con amigos. La cara de Carlitos. Es que siento, hasta acá escucho que el pálpito del corazón no está normal, está acelerado eso. Pero dígame, pregúnteme que yo le aclaro todo. Si quieres saber. Esto es... Hay video. Pero la agencia del público es terrible. No sé, acá ya le gritaron un video. Está bien, vamos a ver más adelante. Gracias, maestro. Gracias, querida. Vamos para la segunda parte. Perfecto. Tenemos la oportunidad para preguntarle por su ex amor, Andreina Bravo. Muchos pensábamos que te habías ausentado de la farándula de los medios y de las redes sociales por Andreina. Porque como ella había tomado rumbo hacia Turquía, había encontrado el amor, ya estaba en otra situación. Lejos de ti, lejos de la música, que los unió en algún momento. ¿Eso te había afectado? Desde que Andreina se fue, desde que me comentaron eso, yo dije, de verdad que estoy súper contento por ella. Porque sí, no te voy a negar que dos años de relación, son dos años de relación. Pero gracias a Dios nosotros hablamos. Llegó un punto en el que dijimos, mira, sabes que dejémoslo hasta acá. Y a mí me alegró mucho el que ella se fuera. Luego de esto empezó el auge y todo esto. Pero no fue por eso. Honestamente, no fue por eso. ¿Ustedes en qué mes terminaron? Nosotros terminamos por ahí, creo que en julio o agosto, si no me equivoco. ¿Cuándo ella se va a Turquía? Ya ella se fue a Turquía un mes, dos meses después, si no me equivoco. No sé si los tiempos son exactos. Pero sé que ella, yo empecé a actuar. Y ya unos días después ella se fue a Turquía. ¿Y antes de que ella se fuera a Turquía, ustedes conversaron, tuvieron alguna charla, alguna plática? No, o sea, nosotros terminamos y continuamos conversando por el tema laboral, porque obviamente tenemos ciertos compromisos profesionales, pero tengo mucho cariño hacia ella, hacia su familia, que le tengo mucho respeto y admiración también por todo lo que está haciendo y le deseo todo lo mejor. ¿Te dolió verla con otro hombre? Mira, obviamente en principio te mentiría, yo creo que cualquier persona te mentiría si te dice que después de dos años de relación y con algo tan bonito como lo que tuvimos, te diga que no sentí nada. Al principio como que un poquito incómodo, porque también me llegaban muchos mensajes. Oye, mira esto, mira esto. Entonces yo como que, bueno. Fans los vuelven locos. Sí, pero a su vez, yo honestamente, como nosotros, el momento que terminamos, yo creo que terminamos algo bonito que ya llegó a un punto en el que nos estaba quitando la paz. Entonces al terminar recuperamos esa paz, recuperamos como que esa tranquilidad, yo creo que por parte de los dos. Entonces sí, me incomodo un chance, sí, me incomodo un chance, pero después dije, ¿sabes qué? La veo feliz. Perro dice, guau, guau. El gato dice, miau, miau. Las zorras dicen, ay, yo no sabía que era tu novio. La zorra es como un algodón. Si ella no quisiera, como si ella no fluyera, yo me quedaría contigo y para que me volviera. Ya me voy, ya me voy. Es cuando vuelvo justamente en este momento, a la 1 y 4. Pero a Turquía, de Estambul. ¿No es chis? Sí, a la 4 de Roma, no se lo pierda. ¡Cállate! ¡Qué chis, gracias! ¡Báilame, que la pena se olvide bailando! ¡Báilame! ¡Digan chis! ¡Sí! ¡Estaban grabados! ¡Fotitos, fotitos, fotitos! Un beso, un abrazo por estar aquí. Manden un besito. ¡Qué carajo! Bueno, tú sabes lo que vives con Arturo. Yo lo sé. Lo sabemos todos. Y de verdad te felicito como mantienes una postura hasta el día de hoy. Sé que no pueden tener nada porque vives fuera. Y es una lástima porque estás dejando ir a un gran hombre que te respetó, te quiso, te fue fiel. Y que a pesar que volviste con tu ex esposo, nunca habló mal de ti. Y eso es algo loable. Yo no tengo nada en contra de ti. Quiero que te quede claro porque yo sé que le manifestaste a Blasito. Tuve un problema contigo, sí. Pero yo siento que te pido disculpas. Muchísimas disculpas porque... Yo también estaba confundida en ese periodo. Encontré unos mensajes. Que me dolieron. Y reaccioné de una forma que no debí. Reconocer que me equivoqué es humano. Porque yo estaba muy ilusionada. Y encontrar tus mensajes me fueron causa de mucho dolor. Pero yo sé que tú no tienes la culpa, Cristina. Me pareces una linda chica. Te deseo que seas tan feliz. Y que si pueden reconstruir esa linda relación que tuvieron cuatro años porque la tuvieron. Arturo no es un hombre que merece estar en las sombras ni que sea negado. Arturo merece que se lo presente. Que se diga que se lo ama. Porque es un chico tan bueno que cualquier mujer quisiera estar con él. Te lo digo yo. Intenta por primera vez en tu vida dejar a un lado el egoísmo. Regresa al país y quédate con el hombre que verdaderamente te amó. No es un taxi amigo. No es una persona que te ayuda. Él es una persona que te quiere y quiere lo mejor para ti. Y de nuevo, de todo corazón, cuando te escribí ese mensaje que te escribí, te habló una mujer dolida. Una mujer que se sintió engañada. Pero tú no tienes la culpa, Cris. Y tampoco yo. Te mando un abrazo. Y de verdad que sea lo mejor para ti. Y lo mejor también para Arturo. Sabes que cuando tú de verdad quieres a alguien como yo lo quise. Le deseas lo mejor. Porque... Y yo creo que lo mejor para él eres tú. Definitivamente. Perfecto. Es necesario escucharte, Carolina. Porque efectivamente la nota, Cristina Harzer, a mí no me la quería dar. Tengo que ser muy, de cierta manera, evidente en estas cosas. Porque ella sí había tenido unos roces contigo. Ella se mantiene en que nunca ha tenido nada con rayo. Respeto a su postura. A pesar de que lo ha dicho Natalie Carvajal, también lo has dicho tú. En todo caso era importante que de cierta manera muestres lo que sientes actualmente. O cuál es tu postura con Cristina Harzer. Aquí nosotros lo único que hacemos es nuestro trabajo. Hay una diferencia grande marcada con ella. La ley en mensajes. Hay cosas que efectivamente en algún momento se dieron entre ustedes. Algo interno me imagino que por en ese momento rayo Vizcarra. No sé. Pero qué bueno que lo hayas dejado atrás. Un capítulo cerrado. Pero respetamos, insisto, yo como reportero me quedo y le creo a ella. Ella dice que nunca ha tenido nada con rayo. Que le muestren una foto, un video. Ella lo dice. Pero bueno, si ustedes dicen lo contrario. Bueno, la computadora de rayo se quedó en mi casa. Bueno, si yo les cuento que yo realmente, porque yo también yo sí le hago bastante al chisme y al enredo. O sea, yo he escuchado hace mucho tiempo que la gringa tiene este romance oculto, pues no, con el rayito. Pero mija, ¿por qué negarlo? ¿Por qué te niegas a la oportunidad de amar y sentirte amada? Y gritar a los cuatro vientos que estás enamorada. ¿Qué tiene rayo que no puede ser expuesto a la luz pública? Y es el caso de... O tal vez él no quiera tampoco. O tal vez él no quiera. ¿Qué pasa? O tal vez él tampoco quiera que exponerlo. Él no es una persona que quiere que lo tengan. Él es una persona que puede mantener su privacidad. Él es una persona que no le gusta el show, pero mantiene su privacidad. Pero negarlo cuatro años y volverlo a negar... Ya, claro, entiendo esa postura. Y el signo de interrogación quizá puede estar en nuestras cabezas y en la de muchos de nuestros televidentes. Sí, ¿por qué lo niega? Pero sigue siendo un problema específicamente o que compete solamente a ellos. Ellos sabrán por qué no expone la relación. Tú dices que hay cuatro años de por medio. Es bastante tiempo. Pero si en estos cuatro años ellos no han decidido decir si estamos juntos, ya entre ellos por algo ha de ser. ¿Me explico? O sea, ¿quiénes somos nosotros para empujarlos hacia la orilla a que digan que sí pasa algo? O sea, era Dorita también, que era gringa, sabe de qué pata coge a Rayo, que por eso no quiere meter una relación más cerca. Hay un abanico de posibilidades ahí. Hablé con Rayo específicamente para que me dé la nota y lo que él me dijo fue no quiero seguir hablando de mi vida privada porque esto le está afectando a mi hija. Se acabó. El tema lo entierro ahí. Para él sí es ya doloroso porque la niña es grande y efectivamente ve lo que se genera en redes sociales. Y tiene razón con él. Tiene razón con él. Lo respeto. Es un tema que se expone y de la manera más respetuosa porque el día que le hice la entrevista a la gringa también estaba Rayo ahí. Pero él pidió que no se lo entreviste porque efectivamente hay algo que le afecta ya a un ser querido de él. Lo que sí puedo decir es que Carolina aplaudó tu postura. Por supuesto. Si bien es cierto hay momentos en los que uno por dolor, por capricho, por coraje está cegado y por impulso y puede escribir cualquier cosa que no sea lo que realmente está sintiendo. Cuando me explico y puede ser, no sé, grosera, pero eso que pasa entre dos personas debe quedar entre esas dos personas y no ser expuesto. Sí, pero esas... Es que se lo expuso a la cito. ¿Me preguntaste sobre lo que pasó con Cristina? Claro, digo por eso, es que eso debe quedar ahí. A eso quiero aclararlo. Si yo lo traigo a relucir es porque... ¿Es por lo que le comentó a la cito? No, no solo la cito. Ah, ya. Bastantes periodistas de farándula me han dicho que ella ha enseñado los mensajes, el mensaje que yo le escribí, ojo, no la insulté ni con... o sea, no. Fue un mensaje de una mujer dolida debido a otros mensajes. Un momento con la cabeza caliente también, Carolina. Bueno, era el chico con el que salía y le encontré mensajes y fotos. Pero la culpable no solamente es ella, Carolina, también es ella. No es ella, no es ella. Nadie es culpable aquí, nadie. Y fue un momento, y te pido disculpas, pero ¿sabes qué? Sí me da temor que si es que ella envía esos mensajes a algún programa de farándula o alguien más los tiene, que entiendan el contexto en el que fueron enviados y le pido disculpas públicamente. Cristina, de verdad, tú siempre me has caído bien, pero entiéndeme que yo vi algo que me partió el corazón y que fue el motivo de nuestra separación.